Somos artesanos, emprendedores que estamos trabajando ya cinco años, veníamos trabajando en el parque La Catedral con el área de turismo del municipio de Loja y ahora nos han reubicado a este parque que estamos semanalmente prácticamente viernes y sábado y cada 15 días desde el jueves, jueves, viernes y sábado. Siempre nosotros hemos estado muy agradecidos con el municipio, ahora con la nueva administración nos ha cambiado de sitio, pero o sea nos sigue dando el espacio para poder trabajar, nosotros con esto sustentamos una familia, muchos tenemos diferentes casos económicos, por lo tanto esto es un apoyo. Es una gran iniciativa por parte del municipio e inclusión económica de darnos estos espacios porque así nosotros damos a conocer nuestros productos hechos a mano, o sea ya venimos teniendo muchos años de experiencia en este trabajo de la artesanía, pero es la primera vez en este año que por parte del señor alcalde nos da estos espacios para poder trabajar.